Bueno, antes de nada decirte que si quieres saber cómo innovar, las claves para innovar quédate hasta el final del vídeo porque te va a ser muy útil Y bueno, si estás aquí seguramente es porque has estado en una fase de bloqueo o estás actualmente en una fase de bloqueo creativo y en este vídeo sobre todo lo que quiero es ayudarte a quitarte de esa fase o que si vuelves a estar en esa fase, saber qué hacer para dejar de estar ahí Porque bueno, si lo estás decirte que no eres el único o la única que has estado ya que yo y un montón de gente más ha estado en esa fase y muy probablemente estemos más adelante pero por eso es muy importante saber qué hacer para dejar de estar en esa fase y tener las cosas bien claras en el tema de creatividad y de saber innovar Por eso te voy a dar unas claves que yo uso para en esos momentos cuando no tengo creatividad o no sé qué hacer para innovar Yo hago y de esa forma me quito ese bloqueo mental y empiezo a saber qué hacer Y bueno, yo una de las cosas que hago es... Vale, antes de continuar recuerda que te puedes suscribir y activar las notificaciones porque voy a estar subiendo vídeos muy frecuentemente y no te los puedes perder También recuerda que puedes dar un like, que se agradece un montón Y sígueme por mis redes sociales Dicho esto, continuemos con el vídeo Yo, una de las cosas que hago es copiar Y diréis, bueno, pero copiar está mal, ¿no? En cierta forma sí, pero en verdad copiar es una forma muy útil de dejar de estar en una fase de bloqueo mental, de bloqueo creativo Ya que mientras estás copiando, no solo estás evitando caer en la zona de bloqueo Porque lo que pasa cuando estás en bloqueo es que directamente no sabes qué hacer Y si estás copiando, por lo menos estás haciendo algo También cuando copias, estás aprendiendo Ya que tienes que hacer algo que está haciendo una misma persona Y aunque parezca que eso está mal, en verdad para quitarte la fase de bloqueo y empezar a aprender más, está muy bien Y el hecho de copiar también hace que te dé más ideas Porque a lo mejor estás copiando algo que nunca habías visto Y el hecho solo de copiar está ejercitando tu mente para que en otras situaciones tengas ese pensamiento ya hecho y esa cosa que estás copiando ya la tengas implantada Entonces, una de las claves es copiar Parece que es temada, pero en verdad está muy bien Otra de las claves es reutilizar Cuando tú subes una cosa o has hecho una cosa Muchas veces la dejamos en el pasado y ni siquiera nos acordamos de ella Pero si reutilizamos eso Lo que vamos a hacer es Uno, que a nuestro cerebro vamos a reprogramarlo Para que vuelva a pensar en eso Y eso te está quitando directamente de la fase de bloqueo Además, no necesitas dedicarle un gran esfuerzo Ya que ya has hecho esa cosa previamente Y lo único que estás haciendo es volverla a hacer Y no solo eso, sino que estás reforzando eso que habías hecho ya Entonces estás siendo más creativo Y en próximas veces que tengas que usar ese concepto Lo tendrás mejorado Entonces, la segunda clave sería reutilizar Y la verdad que yo la recomiendo muchísimo Y yo la uso un montón Y la tercera clave es indagar en la actualidad Porque sí, es muy importante estar actualizado de todo lo que pase Ya que hoy en día podemos saber lo que está pasando en China Lo que está pasando en Estados Unidos O lo que está pasando en la Antártica Y eso lo que hace es que tú te actualizas Y de esa forma, como que pones en marcha la creatividad Ya que estás cogiendo un nuevo estímulo Con el cual puedes usar para innovar y hacer otras cosas Además, así evitas el no progresar Estás evitando el hecho de quedarte siempre en una cosa Que siempre has estado haciendo Y que, aunque no lo creas Quedarse siempre en una misma cosa No es lo mejor Porque sí, tú puedes ser muy bueno haciendo algo Pero siempre tienes que ir al pie de cómo va la humanidad No puedes estar en el siglo XX Cuando estábamos en el siglo XXI Y además, con el estar actualizado Lo que haces es que conoces nuevas temáticas De eso que estés haciendo Por ejemplo, si estás haciendo diseño gráfico Por lo menos conoces nuevas temáticas que estén surgiendo Si lo que estás haciendo son recetas veganas Lo que estás haciendo es Indagando más para saber qué cosas nuevas están haciendo Y cómo puedes tú usar esas cosas a tu favor Entonces, la tercera clave sería Indagar en la actualidad Y bueno, por aquí terminaríamos el vídeo Pero voy a daros un extra Que son hábitos para tener más creatividad O saber innovar Uno de los hábitos que recomiendo un montón Para activar tu creatividad Y siempre tener en tu mente cosas que hacer Es el hecho de apuntar todas las ideas Que se te pasen en la cabeza A ver, obviamente no vas a apuntar todo Porque el ser humano tiene como 60.000 pensamientos al día Y eso es demasiado para escribir Pero es que cuando tengas una idea O algo que te pueda gustar Escríbelo, aunque sea una chorrada Pero tú escríbelo Porque eso es lo que va a hacer Es que lo tengas para por si acaso Y además estás estimulando a tu mente Para que sepa Que eso es algo que te puede aportar Otro de los hábitos que podrías hacer Y de hecho te recomiendo un montón Que yo siempre lo hago Es tratar de cada día hacer algo diferente Cuando digo algo diferente No me refiero a que cada día sea algo Totalmente lo contrario al anterior Sino que tú puedes tener tu rutina Pero cada día añadir algo que nunca habías hecho Por ejemplo, si siempre sueles dormir en una cama Lo que puedes hacer es coger el colchón Dejarlo en el suelo Y en vez de dormir en una elevación Dormir en el suelo Puedes hacer eso un día Y ya lo que estás haciendo Es decirle a tu mente Que puedes hacer cosas nuevas con tu entorno Y ya como cuarto hábito Es mirar a tu alrededor Y decir ¿Qué puedo hacer con este objeto que no uso? Por ejemplo Los típicos papeles de baño ¿No? El rollo El cartrón Que cuando ya has acabado de usarlo todo Queda un cartoncito Por ejemplo Si eres una creadora de contenido Lo que puedes hacer es cortarlo Por encima un poquito Y poner ahí el móvil Y lo usas de trípode Os recomiendo mucho que hagáis esto Que miráis a vuestro alrededor Que podéis hacer como las cosas que no usáis Porque esto activa un montón tu creatividad Y además te es útil para tu vida Y tu oficio O todo lo que hagas Además Que das de uso a cosas que no usas Es muy importante Y bueno Si te han servido estos consejitos Estas claves Estos hábitos Te recomiendo que te suscribas al canal Porque voy a estar muy frecuentemente Subiendo vídeos No tengo el horario Así que nunca sabrás cuando lo subiré Pero voy a estar subiendo un montón de vídeos Que te van a aportar un montón Y bueno Puedes dejar tu like Y puedes ir a ver este vídeo de aquí Que trata sobre mis hábitos Y mis rutinas Nada más Nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video